Se convierte en la principal fuente de riqueza de Chile, auge de la influencia militar y política de Chile en América del Sur. Ambos heridos reales, sesión a Chile del Departamento de Litorales por Bolivia y del Departamento de Tarapaca y la Provincia de Arica por Perú. Tras el litigio de la Puna en Atacama, ésta se divide entre Argentina y Chile. Figuras Políticas, Bolivia, Hilarón, Daza, Narciso, Campero, Perú. Mariano Ignacio Prado, Luis Lapuerta, Nicolás de Pierola, Francisco García, Calderón, Lizardo Montero, Miguel Iglesias, Andrés Evelino Cáceres, Chile, Aníbal Pinto, Domingo Santa Marita. Comandantes, Campaña Tedeste, Juan Buendía, Francisco Wolfny, Nicolás de Pierola, Pedro Silvia Gil, Andrés Evelino Cáceres, Narciso Campero, Campaña Naval, Miguel Gaur, Aurelio García y García, Fuerza Irregular, Ladislao Cabrera, Eduardo Avaro, Campaña Tedeste, Erazo Escala, Manuel Baquetano, Patricio Lich, Campaña Naval, Arturo Prat, Juan Williams, Galvarino Riveros, Juan Latose. El video está sexual, no me entiendes, la verdad es que este video está muy fácil de entender, yo creo que lo entendí muy fácilmente, que bueno, Bolivia y Perú siempre su armamento militar no era pues, uff, una gran cosa, y yo creo que los chilenos aprovecharon eso y, como se dice, la fuerza en esos tiempos dominaban, eran más cavernitas, así que dijeron, y bueno, la cuestión pero es que estamos bien hoy, más bien, bueno, estamos ni tan bien, entonces nos quitaron chicos. La fuerza, no sé, dice que hay una violación de los artículos, esas cosas, pero hay algo turbio, vamos a ver el siguiente video que va a ser de Eduardo Avaro, escríbelo si quieres, así que, nada, me encantó el video, la parte final de esta parte me encanta, Estos son los líderes, ¿o no? Yo estoy perdido Ricardo, no, digo, eh, Guerra del Pacífico. Gato a la vista, Chave. Dispaces, por favor. Si no me trazo, no hay que hacer errores. Vienen imágenes a mí, Chave. Solo quiero olerte la adaptación, ¿lo sabes tú? Tú, por favor, hermanito, dile. Si, hermanito, deje de olerte.